Nuestras costas y llanuras en la región Caribe anuncian el alba con cielo nublado, cubriendo con posibles lluvias las poblaciones del sur de Córdoba y Cesar, acompañadas de lluvias de menor intensidad hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Para el archipiélago de San Andrés se verá entre parcial y mayormente cubierto en horas de la mañana sin descartar lloviznas dispersas. Para las costas del Pacífico la nubosidad vendrá variando con las brisas, acompañada de ciertas lluvias al norte y centro de Chocoya en el litoral. Sobre la capa de la región andina nuestras montañas amanecerán con mayor nubosidad especialmente al norte de la región y lluvias en zonas de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas y Norte de Tolima. Desde los llanos orientales nuestros territorios vivirán una mañana con nubarrones en el cielo, con presencia de lluvias al oriente del Pichada y sectores del Meta. Mientras tanto, si seguimos al sur del país, vemos que los cielos también dejarán caer sus lluvias matutinas en zonas de Guainía, Baupés y Amazonas. Finalmente madrugamos en la capital, sin olvidar que en el día de hoy lluvias ligeras afectarán algunas zonas de los cerros orientales y del sur de la capital. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de crecientes y en algunos casos con posibles desbordamientos del nivel en ríos y riberas ubicados en los departamentos de Guainía, Sinú, Córdoba, Chocó y Santander. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en algunos municipios ubicados en el departamento del Chocó. El IDEAM rinde cuentas a los colombianos. Te invitamos a participar en nuestra audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2016 y primer semestre de 2017. Síguenos vía streaming el próximo 31 de agosto de 2017 en nuestras redes sociales.